El otro día tuiteé algo que me vuela la capocha de a otro level por completo y es el tema de los precios de las propiedades que están relacionadas, como dice acá el amigo en el chat, que fue la primer pregunta del día de la fecha, de cómo veo el RIPTE, que preguntó Dan Cherno, de cómo veo el RIPTE y cómo veo que está bajando la oferta de propiedades en Buenos Aires. Y para eso voy a mostrar algo de zona prop y voy a mostrar un par de propiedades realmente impresionantes, que a mí me parecen impresionantes, pero que quizás acá ahora todos me dicen, esto es obvio, está todo detonado, no sé qué, qué sé yo, bueno, veremos lo que opinan. Para mí me parecen cosas muy baratas y voy a mostrar ejemplos nada más, muy concretos y breves, como por ejemplo, vamos a hacer este primer ejemplo, una propiedad en Buenos Aires, un edificio de oficinas, muy pero muy civilizado. No es triple A, pero está más cerca de triple A que de clase B nefasto. Miren cómo está, está en buen estado, súper lindo, todo espectacular. Avenida Corrientes 415, obviamente es en el microcentro detonado, 911 metros cubiertos, con 8 cocheras a solamente 600 lucas de lista. De vuelta, 911 metros cubiertos, 8 cocheras, 600 de lista, está publicado hace 189 días y no tiene visualizaciones, por lo tanto no se va a vender este precio. ¿Cuál es el precio que se va a vender? No sé, ¿cuánto vale cada cochera? 10 lucas, 80 lucas le sacás del precio, te queda 500 de lista, no vale 500 de lista porque si no se estaría vendiendo. Si vos haces 911 cubiertos por 500 dólares miserables el metro, te da 455,500. Y estoy diciendo que 500 de lista no vale, o sea que no vale 455,500 de cierre. O sea, veamos esto, porque es una locura y esto en perspectiva creo que con el correr del tiempo, cuando el RIP te vuelva a la normalidad, a promedios, si se quiere, no sé si es normalidad. Cuando el RIP te vuelva a valores más razonables, cuando el empleado de comercio en valores de hoy en vez de ganar 120 lucas gane 240 lucas, cuando un empleado doméstico en vez de ganar 65 gane 130, cuando un director en vez de ganar 300 de hoy gane 600 de hoy, en vez de ganar 500 de hoy gane un palo de hoy. Cuando pase eso, esto se va a ver como una ridiculez. Ustedes me están viendo, ¿no? Esto que estoy mostrando en pantalla no vale 500 dólares el metro. Esto es una oficina muy civilizada, muy civilizada, la ven acá, civilizadísima. Pero miren esto, con balcón, terraza en L, no vale 500 dólares el metro. Con balcón, terraza en L. Bueno, esto es un primer ejemplo. Segundo ejemplo, propiedades, Junín al 1600, Junín al norte de Avenida Las Heras, entre Las Heras y Vicente López. Vean esto, acá está el cementerio de La Recoleta. Esto es la zona más cheta de Recoleta, exceptuando acá la isla, sacando la isla. Esto es lo mejor de Recoleta, Junín y Vicente López. Y vemos un departamento de 65 metros cubiertos, 77 metros totales. Es que si uno se pone una sillita acá, puede ver el río, literalmente, y el cementerio de La Recoleta. En un piso alto, con muchísima luz natural. Un espectáculo de departamento. Y este departamento vale 149 mil dólares de lista. 149 mil dólares de lista. Y está publicado hace 188 días, por lo tanto, no se va a vender en 140 de cierre. Ustedes están viendo esto, si son del interior, estoy seguro que conocen esta zona de Recoleta y saben lo que estoy hablando. Acá en Las Heras y Pueyrredón está la Facultad de Ingeniería, que es esa de estilo gótico, que parece una iglesia, pero es una facultad. Y acá está el cementerio de La Recoleta. Y en Vicente López están los bares y la movida. Y esto está a una, dos, tres cuadras de Avenida Alvear. A tres cuadras de Avenida Alvear no se puede vender un departamento a 140 de cierre con vista al río en tres ambientes. De locos. Tercer ejemplo del delirio místico que estamos viviendo porque el salario está aniquilado y está en momento similar al 2002-2003. Esta es la razón verdadera de por qué está todo aniquilado en los precios de las propiedades. ¿Está bien? Tercer ejemplo, y con esto le quitamos para no aburrir al que no le copa esto. Avenida Puerredón y French. Otra zona espectacular, no sé si se ubican. Acá está Lanchorena. En este triangulito está Lanchorena. Y acá está Puerredón y French. Gran zona. Acá, ah no, perdón, en el triangulito, sí. No, en el triangulito no, están del otro lado. En el triangulito está Alfredo, que acá hay una heladería. Y acá está Lanchorena, en la manzana de enfrente. Esto es al lado del triangulito donde está Alfredo. Gran zona. Estás a una cuadra y media de la Plaza Barrientos. Gran zona histórica de Recoleta. 66 metros cubiertos. En esquina. Que yo por esta zona paso todos los días. Y sé que en este edificio le pega el sol. Luz natural. Departamento copado. 109 de lista, 66 metros en la mejor zona de Recoleta. Excepto la isla y Avenida Alvear. Esto es de locos. 109 de lista. Podemos estimar un 100 de cierre. Dividido 66 metros. 1500 dólares el metro en lo mejor de Recoleta. Y con esto liquidamos. Y ya está. Se terminó. Dejo de hablar de esto para no aburrirlos. Me parece ridículo esto. Y voy a terminar con. Perdón porque cada vez estiramos más esta respuesta. Pero tiene que ver con el RIPTE. Tiene que ver con la situación desastrosa argentina. Y es que cuando uno analiza los precios de las propiedades. Precio de cierre. Hicimos un gráfico nosotros desde el año 77 hasta la fecha. Y lo voy a mostrar en Twitter. Porque lo posteé en Twitter. Y voy a agarrar el gráfico directamente de Twitter. Para ver si lo encuentro. Vamos a ver si lo encuentro. Porque es interesante. Les va a copar la evolución de precios de las propiedades. Desde el 70 y pico hasta la fecha. Lo cual me parece un delirio. Lo que voy a mostrar ahora. Pero es que las precios de las propiedades. Paren porque no estoy logrando loguearme. Que tristeza. Tristeza. Ahora cuando me logue. Logré loguearme. Les voy a mostrar esto. Que está en mi perfil. Ya lo logré. Voy a compartir pantalla. Y ven acá. Debajo, 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 debajo. En mi perfil. Que posteo muchas cosas de inversiones. Porque es lo que me divierte. Y dentro de las boludeces. Posteé. Che, si se quieren agendar todos los partidos mundiales. Acá pimba. Hacen clic ahí. Se les agendan todos los partidos mundiales. Posteo un gráfico. Acá. Acá está el gráfico que posteé. Y lo puedo mostrar en pantalla. Con la evolución de precios de las propiedades en Buenos Aires. Y vemos acá. Que en general el gráfico que se utiliza. Es el gráfico que muestro a la izquierda. Es este gráfico. Este. ¿Y por qué este gráfico es engañoso? Porque es en valores nominales. Y desde el año 77 al 2022. Hay muchísima inflación en dólares. Muchísima. Y lo que eran 1300 dólares nominales en el año 80. Hoy son 4200 dólares de hoy. Entonces cuando uno ve el gráfico. Que es el de la derecha. Desinflacionado en dólares. Puede tener una imagen más acabada. De lo que es el metro cuadrado en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es en periodos largos de tiempo. Y a mí me llama la atención. Que en general no se informe de esto. Que se hable de pelotudeces cortoplacistas. De lo que pasó el último año. De lo que pasó los últimos dos años. No importa lo que pasó el último año. Lo que pasaron los últimos dos años. Lo que importa son periodos largos de tiempo. Y un periodo largo de tiempo es mínimo 20 años. Pero sin embargo. Cuando uno agarra del 2002 al 2022. Se puede engañar muchísimo. Porque puede ver un bull market fulminante. Desde que salimos de la crisis del 2002. Hasta el 2018. La mega devaluación de Macri. Que fue en abril del 2018. Hasta ese momento hubo un bull market casi ininterrumpido. Solamente con el CEPO. Se pasaban ahí unas pequeñas como unos valles. Pero nada grave. Bull market del 2003 al 2018. 15 años de bull market. Y acá hay algo interesante también. Las personas que en el 2003 cumplieron 30 años. Y en el 2018. 15 años después cumplieron 45. Les agarró de puro pedo. Entre los 30 años y los 45. Un bull market zarpado de propiedades. Por lo tanto si iban ahorrando en pozos. O iban haciendo cosas con ladrillos. Cada vez tenían más plata. Pero porque estaban subidos en una montaña rusa. Que iba para arriba. Y ahora esa montaña rusa está cayendo de forma precipitada. ¿Precipitada? No tanto. Porque. Comparemos esto. Como ven acá. A principios de los 80. El metro cuadrado pasó en valores de hoy. Y de vuelta. Cuando este gráfico. Yo lo vuelva a publicar. En el 2023. El número. Este. De 4244. Va a cambiar. Y ahí. La gilada me va a decir. Pero ¿cómo cambió el número del 80? Santi. Estás mintiendo. Porque estás cambiando los números. No. Es que cuando hay mucha inflación. Por ejemplo. Si este año hay 10% de inflación en dólares. El 4200. Este. Va a pasar a ser. El año que viene. 4600. Porque va a tener 400 dólares más. ¿Está bien? Entonces atención. Porque cuando uno ve este gráfico de la derecha. Puede darse cuenta. Que en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Solo estuvieron las propiedades más baratas. Como pongo acá. Solo estuvieron más baratas. En la hiperinflación. Entre el 83 y el 89. Y en la crisis fulminante aniquilante del 2002-2003. Ya en el 2004. Ya en el 2004. Las propiedades estaban más caras. De lo que están hoy. Y acá de vuelta a la gilada. Me dice. Santi. Pero estoy viendo un departamento. En Vicente López y Junín. A 3000 dólares. Obvio. Porque hay pelotudeces publicadas. Pero sin embargo. Si hay un departamento. A 1500 dólares el metro. En Vicente López y Junín. Que acabo de mostrarlo. Que es en piso alto. Que tiene luz natural. Que tiene buena circulación de aire. Que tiene un buen plano. Y está en buen estado de mantenimiento. Pide en 1500 dólares. Y está publicado hace 180 días sin venderse. Quiere decir que ese departamento probablemente valga 1400. No mucho menos. Inclusive quizá nosotros lo agarramos y lo vendemos en 1500 como está publicado. Pero está por ahí el valor. ¿Está bien? Entonces. ¿Qué sé yo? Me parece que esto no es un momento para deprimirse y tirarse abajo de la sábana. A lloriquear. De que Argentina es una mierda. De que miguilar y la maricocha. Es un momento para accionar. Porque está todo regalado. Y acá conecto con el segundo tema del riesgo que teníamos ahí. Que dije que es un tema que me está volviendo loco en la actualidad. Y es el siguiente. Yo le digo a mis amigos, a mis conocidos, a la gente que conozco. Que considero. La gente muy inteligente. Que le digo estas cosas. Le digo. Che. ¿No te parece que está todo regalado en Buenos Aires? Que es un buen momento para comprar propiedades. No. Santi. En Argentina no se puede poner un mango. No sé qué. Bueno. Ahora voy a hablar de eso. Voy a hablar de riesgo. Del concepto de riesgo. Después le digo a personas que estudiaron económica. Que sí que son muy inteligentes. Le digo. Che. No es momento de comprar bonos argentinos. Que están a paridad de 19. Eso quiere decir que el bono que salió en 100. Ahora vale 19. Salió en 100. Vale 19. Si salió en 100. Tiene un interés. Ese bono de 100. Correspondiente a esos 100. Supongamos que es 10% de interés anual. Te pagan 10.000 dólares cada 100.000 que vos le dabas al principio. Con el cupón de 100. Pero si ahora está a 19. Vos podés comprar en 19.000 dólares un bono que te paga 10.000 dólares de interés. ¿Está bien? Si no defaultea a Argentina. Pero si está en 19. Ya el mercado estima que defaultea a Argentina. ¿Está bien? La peor reestructuración de la historia de la deuda argentina. Fue 23.000. 24%. Lo que le quedó al que lo cambiaron. Le reestructuraron la deuda. Decía 100. Y le dijeron. Pfff. Ahora te doy 23. Y le dieron 23. Entonces el mercado cuando pricea en 19 de paridad a los bonos argentinos. El mercado estima no solo default. Sino la peor reestructuración de la historia de la Argentina. ¿De la Argentina? No. La peor reestructuración de la historia del mundo. Excluyendo a Irak cuando era bombardeado por Estados Unidos. Que hizo una reestructuración con una quita del 90%. Sacando a Irak cuando estaba bombardeado por Estados Unidos. Que le quitó 90% a su deuda. Nunca jamás en la historia de la humanidad hubo un default. Seguido de una reestructuración con más del 80% de quita. Nunca. Jamás. Un planteo racional frente a este delirio. Que yo digo. Che. Todo está tan barato. Que parece ser menos riesgoso. Invertir en Argentina. Todos ahí me dicen. No. Argentina es riesgoso. Me dicen todos. Pero ¿por qué Argentina es riesgoso? Porque acá. Hagamos un ejemplo. Supongamos. Que viene alguien. Porque esto es interesante. Porque los que son sofisticados acá en esta audiencia. Que yo sé que hay mucha gente sofisticada acá en Twitch. Especialmente en Twitch. En YouTube menos. Pero acá en Twitch está lleno de gente sofisticada. Se dan cuenta cuál es el intríngulo de lo que estoy diciendo. Ya se lo están dando cuenta ahora. Lo voy a decir después. Pero si por algo. Lo que digo con esto del riesgo. Es. Supongamos. Viene un mengano. Que es dueño de la mitad de la Argentina. No sé. Benetton. O alguien así. Es dueño de la mitad de la Argentina. Supongamos un ejemplo teórico. No existe en la vida real. Pero viene una persona que es dueña de la mitad de la Argentina. Tiene la mitad de los campos. Tiene la mitad de los departamentos. Tiene la mitad de todas las empresas. De esas 3.500 empresas que estábamos mencionando. Tiene la mitad de esas 3.500 empresas. Tiene la mitad de las empresas gigantescas. Y la mitad de todos los bonos de los diferentes estados. Del estado nacional. De los estados provinciales. De los municipios. Y además tiene la deuda de las empresas. La mitad de toda la deuda de todas las empresas. Y viene esta persona y te dice. Che. Te ofrezco la mitad de la Argentina. De todos los activos de la Argentina. La mitad. Por 10 dólares. ¿Qué les parece esa inversión? ¿Es riesgosa? ¿O no es riesgosa? Para mí. Que creo que tengo. Al menos un filtro racional. Para estas cosas. Donde trato de ser racional. Y analizar de forma racional. Me parecería. Que comprar la mitad de la Argentina. Por 10 dólares. Es. Cero. Riesgoso. Cero. Riesgoso. Cero riesgoso. Más. Si mi patrimonio es. No sé. 200.000 dólares. 100.000. 500.000. Un millón de dólares. Y pongo 10 dólares. Por la mitad de la Argentina. Cero riesgoso. Me parece. Cero. En el peor escenario. Pierdo los 10 dólares. Y va al comunismo la Argentina. Y en el mejor escenario. Vale miles de millones de dólares. Ahora salgamos de la ridiculez. De este ejemplo que acabo de decir. Y vayamos a la vida real. La vida real. Es la siguiente. Cuando Macri ganó las elecciones. Y vino capital del mundo a la Argentina. Y las acciones subían a lo loco. Y no sé. Por ejemplo. Banco Alicia. Desde la crisis del 2002. Hasta el gobierno de Macri multiplicó por 100 su market cap. Y en el medio distribuyó dividendos. Por lo tanto. Te hacías multimillonario invirtiendo en activos argentinos. Y agarrando el bull market. Pero desde las acciones. Te hacías multimillonario. Poniendo chauchi y palito. Bueno. Ahí. En el bull market. En toda alegría. En todo que parece que hay Argentina y Francia. En ese momento. Por ejemplo. Suponete paridad. No sé. Lo que sea. Muy alta. Cercana al 100. En vez de cercana al 0. Como está ahora. Y a vos te parecía buen momento. Para invertir en Argentina. ¿Por qué? Porque decías. Todas las condiciones macro están buenísimas. Van a mejorar. Está todo mejorando. 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 Vamos a estar bien. Y eso te parecía poco riesgoso. Eso a mí me parece ridículo. Así piensa gran parte de la gente. Te parecía poco riesgoso. Otra cosa. Veías la cotización de los activos. Y no veías una radiografía así. Sino que veías los precios de los activos. Yendo levemente para arriba. Con una radiografía más chiquitita. Entonces. Como. Y acá voy a ser más bardero. Como. Te compraste el verso. De que el riesgo es volatilidad. Y en consecuencia. Si un activo. Tiene un precio. Que es así. Es muy riesgoso. Porque el precio hace así. Si compraste ese verso. Entonces. Te parece. Que ahora. Todo es ridículamente riesgoso. Porque los precios de los activos. Hacen así. En general así para abajo. ¿Está bien? Pero cuando esté así para abajo. Pasó cuatro años y medio. Y ahora tenés empresas. Que ganan guita. Y se venden a tres veces la guita que ganan. Ya hay. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es el comunismo. Porque ahí te banco. De decir. No. Podemos ver el video de expropiese de Chávez. Pero no lo voy a poner. Pero. Busquen expropiese Chávez. En YouTube. Y van a ver un glorioso video. Que está Chávez en una plaza. Y dice. Ese edificio de la esquina. ¿De quién es? Es una tienda departamental de no sé qué. Expropiese. Y lo expropian ahí en el momento. Después dice. El edificio de la esquina ese que está lindo. Ahí no. Vivió el primo segundo de Bolívar en 1700 no sé qué. Y la sobrina de no sé quién. Expropiese la esquina. Y así expropia tres, cuatro edificios enteros. En un video de un minuto. Eso. Inclusive en Venezuela. No fue generalizado. Entonces la gente está pensando que en Isla Margarita el Estado le va a robar la propiedad. Y lejísimos está. Sin embargo para todos está ese miedo muy presente. ¿Por qué? Porque historia mata estadística. Y ese video de Chávez en la plaza diciendo expropiese. Ese video mata la estadística de que el 99,999999999999 de las propiedades en Venezuela no se expropió. Atenaris. Vamos, Pablo Roca sí le expropiaron una fábrica. Entonces a algunos les ha pasado. Pero en Argentina no la veo esa. Entonces. Si vos estimás la probabilidad de Argentina comunista en un número bajo. Cuando alguien te ofrece una empresa a tres veces la guita que gana. O te ofrecen una propiedad al monto más barato que estuvo en la historia. Excepto en el 2002-2003. Inclusive hay propiedades hoy en el mercado. Porque lo que acabo de decir de que las propiedades en su conjunto están en el monto más barato desde el 77 a la fecha excluyendo la hiperinflación del 2002-2003. Ese dato, ese, es un dato promedio de toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y en la ciudad autónoma de Buenos Aires tenés por ejemplo Villa Urquiza que está en un momento muchísimo mejor al 2004-2005-2006 porque mejoró muchísimo el barrio y los precios son más altos. Y tenés barrios como Recoleta que están muchísimo peor que en el 2003 en promedio. Y ya están a valores de lo peor de la crisis del 2002 en la buena zona de Recoleta. Porque encima tenés un segundo fenómeno que creo que también se va a revertir y con esto estamos haciendo futurología y ya nos vamos al carajo. Y para hacer futurología saco la bola de cristal. Saco la bola de cristal para decir que otra tendencia que creo que se va a revertir con el correr de los años es este éxodo masivo de la gente de la gran ciudad a la loma del culo a vivir en un country en Escobar. Creo que eso se va a revertir y esa tendencia que hoy existe de irse de Recoleta a Escobar genera también una presión vendedora en Recoleta y una presión compradora en Escobar. Si eso se revierte la dinámica va a ser contraria, el contexto macroeconómico va a ser diferente y entonces lo que digo con la bola de cristal es saquémoslo de la tendencia que acabo de decir de Escobar barra Recoleta, saquemos la futurología de la bola de cristal y analicemos solo el presente. Creo que se puede ver. Lo que se puede ver es que está todo muy barato y mi filosofía que no es la de la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente cree que volatilidad es igual a riesgo, volatilidad es cuánto se mueve el precio de un activo. Si vos consideras eso, estás en desacuerdo conmigo. Lo que yo creo es que cuando vos compras un activo muy barato estás sacándole riesgo a la inversión. Si yo compro, que ya lo hice, bonos del Estado Argentino a un precio por debajo del peor default y reestructuración de la historia argentina, creo que el riesgo es muy pero muy bajo. Ni hablar si el default, que el mercado ya estima, si ese default se da en un año y medio y no se da ahora. Si el default se da en un año y medio, yo cobro los cupones del bono y me queda una opción en el futuro, una opción de cobrar una guita muy grosa, totalmente gratis, porque ya cobré en interés lo que puse de precio. Entonces para mí eso es el riesgo muy bajo. Comprar una propiedad de tres ambientes en esquina, con dependencia, que le pega el sol, que tiene buena distribución de aire, que tiene una buena distribución de la planta, a 1.500 dólares el metro, en Puerredón y French, me parece que tiene un riesgo muy pero muy bajo, bajo. Y acá hay algo interesante. Che Santi, vos que sos un gil que no entendés nada, yo no soy asesor de inversiones, no estoy dando un consejo de inversión, esto es lo que yo pienso en general. Lo que yo pienso en general es que muchas veces invertir en un país bananero, en un contexto dramático, fulminante, donde los precios están aniquilados, en ese contexto es menos riesgoso el país bananero, que una inversión segura en una empresa seria, estoy haciendo comillas en el aire las dos veces, porque por ejemplo la gilada en enero del 2022 estaba comprando acciones de Facebook que bajaron 76%, no sé cuánto por ciento en lo que va del año year to date, mientras tanto había grandes oportunidades en países bananeros, o en regiones castigadas, o en empresas castigadas, o en cosas que estuvieran baratas. Y cuando una cosa está muy pero muy barata, y esto es importante, porque también hay gente que tiene tres posgrados, que hizo todos los niveles del CFA, que está muy formada, que piensa que un país es riesgoso per se, que piensa que cuando un país más volátil es los precios de los activos en ese país más riesgoso es per se, y se olvidan del precio, y dado todo lo que acabo de decir, también creen que no se puede saber si algo es barato o caro en un momento. ¿Cómo no se va a poder saber si algo es barato o caro, cuando si yo veo una empresa que gana por ejemplo 100 millones de dólares por año, billete libre, free cash flow, 100 palos verdes, y la empresa entera vale 300 palos, y la empresa no está endeudada, por lo tanto no va a quebrar, y el negocio es un negocio estable que no va a desaparecer el día de mañana, yo veo todo eso y digo, la empresa está a tres putas veces lo que gana en un año, ¿cómo va a ser que estando a tres veces lo que gana en un año no está barata? Esa empresa está barata, que esté barata quiere decir que no puede bajar de precio, obvio que puede bajar de precio, porque si ya está a tres veces lo que gana en un año, quiere decir que el contexto macro es tan catastrófico que claramente puede estar después a dos veces lo que gana en un año, inclusive puede estar a una vez lo que gana en un año, la empresa puede ganar de enero a diciembre 100 millones de dólares y valer la empresa entera 80 millones de dólares, porque creen todos que va a pasar la de Chávez, de exprópice, 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 o cualquier cosa así, algo similar está pasando en China, ustedes vieron las valuaciones de las empresas chinas todas regaladas, regaladas, eso quiere decir que no se puede saber si es barato o caro, no, se puede saber claramente, Alibaba está barata, eso quiere decir que va a subir de precio y vas a ganar plata, no, quizá te expropian el capital y chau, nos vimos en Disney, de vez en cuando pasa, en China ya pasó, la primera vez que vino el comunismo había capitalismo antes y había gente que tenía capital, y se lo expropiaron, chau, nos vimos en Disney, me lo quedó yo, soy el Estado, chau, vos te quedás en cero, por eso el otro día estábamos hablando de un gran libro que creo que era Global Asset Allocation, pero lean cualquier libro de cómo alocar capital de forma global, y lo interesante es nunca alocar el 100% de tu capital en un solo país, porque ese país posta se puede convertir al comunismo y puedes perder la totalidad de tu plata, y hasta que no pasa, nadie lo estima, está bien, o sea, el que había vivido en Cuba 80 años, la buena vida, multiplicando el capital, bueno, cuando, si no previó nada y no había llevado a Miami unos morlacos, se quedó en cero, 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 entonces, invertir en cosas baratas, para mí reduce el riesgo porque están baratas, pero para el consenso educado con tres posgrados y todos los niveles del CFA, creen que no. Escucho los comentarios para generar una polémica en base a propiedades, bonos y acciones, que son lo que ahora estoy acumulando, porque creo que esas tres categorías de activos están regalados en Argentina, están regaladas las propiedades, están regalados los bonos del Estado Nacional, Provincial y Municipal, y están regaladas las acciones de las empresas. De vuelta, ya lo dije al principio, compré YPF, subió más de 100% en dólares en un mes, lo vendí, y me anoté acá en la pizarra que lo vendí el 30 de agosto a 5 dólares con 51 la acción. Lo anoté en la pizarra para volver a comprar cuando baje de 5.51, solamente por un sesgo psicológico muy boludo de que quiero comprar más barato de lo que lo vendí, que es una pelotudez, pero no importa, y sin embargo ahora está a 7, no sé cuánto, subió 70% más con respecto a cuando lo vendí, cuando vendí YPF. Tengo acá en la pizarra 5 papeles que vendí en un momento, necesitaba plata y vendí 5 empresas, después de todo el resto tengo todo el pané general de Argentina, todos. Me parece que está todo muy barato. ¿Puedo perder plata? Obvio, puedo perder 50%, porque ya estaba barato hace unos meses, y siguió bajando. de cada uno, se escribe mal en un momento, es de la pizarra ¡Gracias!